Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos comenzando entonces la sesión de este día. Vamos a ver, ahí nos quedamos pendientes con algo todavía de la clase anterior, ¿verdad? Vamos a ver si la terminamos este día y después vamos a ver las funciones que corresponden a la sesión de este día. Ahí está, aquí la voy a compartir. Siempre seguimos con funciones lógicas, todas estas son partes de funciones lógicas. ¿Por qué son parte de las funciones lógicas? Porque llevan criterios. ¿Se acuerdan que les había dicho la palabra ese criterio nos va a seguir y vamos a estar trabajando y vamos a seguir viendo eso? Así es que tenemos dos que va a ser la de sumar punto sí y la de contar punto sí. Objetivo pues es implementar el funcionamiento de la función sí a esta de la unidad, que también ya lo había estado viendo. La estructura y los ejercicios prácticos que vamos a ir aplicando. Ok, entonces vamos a ver, creo que nos quedamos con, vamos a ver. Creo que este archivo, ¿verdad? Que el anterior sí lo terminamos. Lo que no alcanzamos a ver fue la función anidada. Este, solo me confirman, ¿verdad? Que no lo tienen ustedes este archivo. No, ese no lo ha pasado. Ahorita se lo voy a pasar entonces. Le sale bien, ¿verdad? Que se los mande siempre por el WhatsApp. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Bye, ahorita se lo vamos a ver. Gracias. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Si alguien me tiene ya la mano y me puede mandar un mensaje, porfa, le voy a agradecer. Y eso que apenas un día nada más y ya estoy lleno de mensaje. Ahorita mandé uno. Vaya, quiero ver. Vamos a ver. Pensé que esta obra ya la máquina ya no quiere tampoco. Ok, aquí está. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, gracias. Muy amable, les agradezco. Ahorita le voy a pasar entonces el archivo. Le voy a pasar dos. Bájenlo de una sola vez, porfa. Porque eso es de lo que teníamos pendiente todavía. Y le voy a pasar el otro para que una sola vez lo tengan. Que es el que correspondería a esta sesión. Bueno, de hecho, los dos de esta sesión los vamos a ver. Ahí está. Abran primero el 3, porfa. Abran primero el 3. Y va a ser este. Este tendría que ser ustedes el que están viendo o el que descarguen. El 3, el que abran, perdón. Sí lo tienen ahí, ¿verdad? Ok, veamos. Como ya entramos acá, vamos a entrar a las funciones anidadas. Ya vimos la función, sí, cómo es que va funcionando, cómo es que va trabajando, cómo trabaja esto. Entonces, vamos a trabajar ya con los anidamientos. ¿Qué es la función anidada? La función anidada es que haya función dentro de otra función. O sea, cuando metemos esas funciones dentro de otra, es el anidamiento. No es cuando combinamos, por ejemplo, le ponemos que una función de sumar más la suma de otro segmento de celdas y todo eso. No, porque esa va dentro de la misma función o de la misma fórmula. La anidación va una función dentro de otra función. Eso es lo que hace la función anidada. Ok, vamos a ver. Si ustedes ven acá, este es uno de los que nos sirve mucho, nos es más fácil utilizar este ejercicio que está acá para comprender un poquito mejor y empezar al anidamiento como tal de las funciones. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí me escuchan, ¿verdad? Una, una, una. Se me congeló la pantalla. No sé si me escuchan. Hola, Gimero. Sí, sí. Se me escuchan. Gracias. Hola. No sé qué pasó, que me sacaron. Gimero. Sí. Ok, gracias, gracias. Bueno, vamos otra vez, que me quedé ahí a medias con esto. Vamos a ver. Si comienzan a escucharme, que está como robotizado, me avisan, por favor. Ok. Ok. La bolsa. La bolsa. Bueno, les estaba diciendo que esta función nos va a ayudar a comprender mejor, primero, cómo es que trabaja la función. sí y también cómo empezar a aplicar el anidamiento en las funciones, entonces veamos tenemos un cuadro acá donde aparecen tres columnas que es Juan Pablo y Javier lo que tenemos acá y la otra que tenemos ahí que es tenemos esta parte que es la altura la edad, longitud de la mano, hay diferentes cosas que tenemos acá, que son las que nos van a servir para crear un criterio y establecerlo dentro de estas celdas, vamos a ver, comencemos con la primera, dice si Juan mide más de 180 centímetros me pide acá que el resultado sea la altura de Pablo, si no que sea la de Javier, si no la de Javier de la edad de Javier y Juan si no la media de la edad no, esta no, esta va, ese borde no, porque esa no va ahí, esa va de más, vamos con esto veamos si Juan mide más de 180 centímetros, entonces nos posicionamos en esta celda y le ponemos igual, si verdad, porque es la función con la que estamos trabajando cual va a ser la prueba lógica, vamos a ir a ver a Juan, la edad, la altura perdón, vamos a ver donde está Juan, aquí está, la altura es esta que está acá, ya identificamos cual es la celda, que es donde vamos a aplicar el criterio, cual es el criterio dice que sea más de 180, entonces le ponemos acá, mayor el valor de 180 solo eso no sería nuestro criterio, hasta ahí sería nuestro criterio después, coma ¿qué seguiría acá? mi valor verdadero eso que me he indicado que es lo que hay que hacer, aquí dice que si eso se cumple el resultado será la altura de Pablo, ok vamos a buscar a Pablo, aquí está hacemos referencia a la celda donde está la altura de Pablo, ok esa sería, y si no dice, ok, sería la de Javier ve, esta todavía no lleva anidamiento, aquí le estamos poniendo, la condición es que la altura de Juan sea mayor que 180, ¿se cumple esto? sí, entonces me pide acá que me aparezca la altura de Pablo, y si no la de Javier ahí están los tres argumentos ya no hay más, cerramos y ahí tendría que darnos 167 si ese es el que debería de darles, a ustedes también si lo van haciendo ahí debería de aparecerles eso, ¿por qué? porque se cumple el criterio de que la altura de Juan es mayor a 180 si fuera en este caso menos de 180 pongamos acá por ejemplo que es 179 entonces me va a devolver la altura de Javier que es cuando no se cumple ¿verdad? criterio mi valor verdadero si se cumple mi valor falso si no se cumple ¿ok? ustedes me dicen si se me quedan en algún lugar o no me entienden algo voy con la segunda en la segunda dice si Juan o Pablo tienen los ojos verdes deberá devolver el valor verde si no el color de los ojos de Javier ok aquí ya me empieza a cambiar un poquito porque el criterio ya no es uno solo sino que ya son acá dos criterios que hay que haber hay dos maneras de poder hacerlo una siempre con la función si solamente con la función si y la otra es aplicando o auxiliándonos ayudándonos con las otras funciones que ya lo conocimos vamos a hacerla con la que nosotros ya trabajamos para que sea más fácil y después implementamos de la otra manera le ponemos igual sí porque siempre tenemos que empezar con la condicional y acá dice si Juan o Pablo tienen los ojos verdes ok ¿dónde está Juan? aquí ¿dónde están los ojos? aquí el color de los ojos aquí está pero no lo vamos a hacer de una sola vez la referencia a esta celda porque ahí estaríamos haciéndola solo para una entonces vamos aquí ya a hacer la primera anidación o sea vamos a anidar la función ¿qué función podemos anidar acá? ¿cuál nos conviene más? ¿la i o la o? ¿cuál nos quedaría bien de esas dos funciones para anidarla? miren lo que nos piden acá si Juan o Pablo tienen los ojos verdes deberá devolver el valor verde si no el color de los ojos deja bien ajá la ¿cuál de las dos? ¿la i o la o? o tal vez la o la o sería la o por eso dice Juan o Pablo exacto muy bien entonces le ponemos aquí la o y ahí estamos anidando entonces cuando nosotros aplicamos la función o acá le decimos ¿cuál va a ser nuestro valor lógico 1? o sea nuestra primera prueba nuestra primera condición el color de los ojos de Juan vamos a ver tenemos acá hacemos referencia a esta celda y le vamos a poner luego el el comparador de relación que es que es igual a que si el contenido de la celda b7 es igual a verde ese es el primero ¿verdad? cerramos el primer argumento se abre el segundo argumento de la función o y ahora hacemos referencia ¿a quién? a los ojos de quién de Pablo porque dice si Juan o Pablo entonces venimos acá y otra vez igual abrimos doble comilla verde también cerramos doble comilla hay otra otra condición ahí no ya no hay más condición entonces ahí terminamos la condición que tenemos o sea la función o la cerramos ahí vean que cuando nosotros empezamos a poner o cerrar el paréntesis me va cambiando el color y me va a poner el color de acuerdo a la cantidad de funciones que vayamos abriendo en este caso como hay una que ya está anidada en este caso la o debemos de cerrar la función esa debemos cerrarla porque ya no hay más argumentos cuando cerramos esa función nos quedamos en la en el argumento de la condición ¿verdad? de la condición de la función sí ¿hay algo más que se vaya a poner ahí? no entonces acá vamos a venir y cerramos la condición me avisan si no se entienden o se me quedan de lo que les estoy explicando hasta ahí llega todo lo que está desde acá desde la o hasta acá ahí esa es mi valor o mi prueba lógica mi condición si eso se cumple entonces vengo acá a decirle cuál va a ser mi valor verdadero qué es lo que quiero que aparezca aquí me dice que me tiene que aparecer la palabra verde entonces doble comilla verde cierro doble comilla porque eso es lo que quiero que aparezca ya no hay más no entonces cerramos acá mi valor verdadero hasta ahí llega mi valor falso cuál sería veamos qué es lo que dice que si es el el cómo se llama si no es así va a devolver el color de los ojos de Javier o a dónde está Javier aquí está entonces hacemos referencia a esa celda porque es donde aparece el color de los ojos de Javier terminamos ahí porque ya no hay más cerramos la función sí porque la olla la teníamos cerrada ahí cerramos la función sí y ahí nos da como resultado verde ¿por qué? porque se cumple se cumplen las dos condiciones bueno se cumple en este caso sí se cumplen las dos si se cumpliera solamente una no habría problema si no se cumpliera ninguna de las dos es decir que los ojos de Juan y de Pablo los dos fueran un color diferente a verde entonces no se cumpliría y me devolvería el color de los ojos de Javier en este caso se cumplen los dos entonces no tengo ningún problema para que me devuelva el valor verdadero que es el que quiero que me aparezca ahí llevamos dos vamos a ver el siguiente me dice primero le damos qué es lo que nos dice sin Juan Pablo la fórmula del anterior perdón ¿qué manda? la segunda la número dos si la puede poner ah ok esta espérense la voy a poner aquí entonces déjenme chance se la voy a ir poniendo de una sola vez se sabe que se estaba viendo lo de las lo puse en comillas y verde ok ahí está bueno ahí está la de la segunda vamos con la otra me dice acá si Juan Pablo o Javier pesan más de 100 kilos deberá aparecer más de 100 si no menos de 100 otra vez debemos de empezar con la psique con la que estamos trabajando ¿verdad? igual si vamos a anidar ¿cuál va a ser? otra vez vamos con la O porque me dice si Juan Pablo o Javier entonces nuevamente anidamos la función O y empezamos ¿dónde va a ser la primera condición? Juan ¿qué vamos a ver de Juan? el peso ¿verdad? entonces si esto es que mayor a 100 es lo que nos pide como todo esto va a ser igual la condición que vamos a tener para las demás nuestro valor lógico entonces ahí está la primera segunda o segunda condición o segundo valor lógico de la función O si Pablo es mayor o igual a 100 en cuanto al peso ¿verdad? ese sería el segundo pero nos falta todavía Javier porque aquí nos dice Juan, Pablo o Javier entonces así le decimos esta también si es mayor que 100 para esta tenemos tres condiciones o tres valores lógicos para la función O ya no tenemos más no cerramos la función la función O que se convierte en nuestro argumento de condición ¿verdad? todo eso que está ahí es mi condición de la función si no hay más cerramos la condición ¿cuál sería mi valor verdadero si se cumple alguno de esos criterios? en este caso como es O con uno que se cumple suficiente me dice que deberá aparecer más de 100 entonces doble comilla más de 100 si no se cumple entonces coma mi valor falso ¿cuál va a ser? menos de 100 abrimos doble comilla menos de 100 no debemos olvidar que hay que cerrar doble comilla así como abrimos hay que cerrar doble comilla ya no hay más ahí para hacerlo entonces cerramos el paréntesis para terminar ahí la función del si recuerden que ya la función O ya la habíamos terminado y por eso ya habíamos cerrado ahí el paréntesis con eso entonces ahí le damos y me aparece menos de 100 porque no se cumple ninguno de los criterios vean este no se cumple este no se cumple y este no se cumple como ninguno de esos se cumple entonces me va a aparecer menos de 100 si uno tan solo uno se cumpliera entonces me daría más de 100 ¿verdad? estamos bien hasta ahí vamos con el siguiente dice si Pablo tiene el pie más grande ¿dónde está Pablo? aquí está el pie longitud del pie si Pablo tiene el pie más grande ¿qué es la mano? deberá devolver el valor de su altura si no el color de los ojos aquí solamente vamos a evaluar lo de él y entonces le ponemos igual si vamos a ver dice Pablo aquí está el pie si este es mayor vamos a ponerle si este es mayor que la longitud de la mano que es la que está acá ¿verdad? porque solo Pablo estamos bien ahí estamos haciendo esa sería nuestra condición no va a haber anidamiento acá solo es esa condición que se hace si eso se cumple entonces me va a devolver el valor de la altura ¿dónde está la altura? como estamos siempre con Pablo entonces le damos la referencia a esta celda donde está la altura y si no que el color de los ojos ¿dónde está el color de los ojos? acá ¿ve? esta es más sencilla cerramos la función porque ya no hay más no hay anidamiento esta es la condición este es mi valor verdadero mi valor falso y ahí nos queda que son 167 que sería en este caso la altura ¿verdad? porque no se cumple que la longitud del pie sea más grande que el de la mano entonces por eso nos da ahí 167 que se corresponde a la altura ya llevamos las cuatro estas vamos a ver qué dice la otra dice si la altura de Juan otra vez con Juan esto si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo de 160 debe aparecer altos sino clasificados en este caso vamos a utilizar vamos a hacer un anidamiento definitivamente pero vamos a utilizar la otra función por lo que nos dice acá entonces comenzamos igual si y aquí vamos a utilizar la y porque nos está pidiendo que se cumplan las dos condiciones entonces y ¿cuál es la primera? que la altura de Juan sea mayor a ¿cuánto? mayor a 180 mayor a 180 esa sería la primera y la de Pablo ahí vamos con el segundo valor lógico Pablo mayor a 160 ahí están las dos condiciones estas dos en este caso deben de cumplirse las dos por eso estamos utilizando el y porque aquí me dice si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo de 160 aquí está la altura que está en B2 mayor a 180 C2 mayor que 160 ok esa sería nuestra condición se cumple ¿cuál va a ser nuestro valor verdadero? altos entonces abrimos las doble comillas y le ponemos alto cerramos doble comillas coma y si no se cumple entonces va a aparecer la palabra clasificados clasificados cerramos doble comillas y cerramos función porque ya no hay nada más ah pero fíjense bien acá vean ahorita lo que me está pasando acá si yo pongo acá cierro el paréntesis y miren que se pone del color este rojo quiere decir que ahí yo ahí he dejado una función sin terminar el último paréntesis tiene que ser de color negro aquí me está dando rojo entonces tengo que ver a dónde es que me falta ve y es la función y la que yo no he cerrado acá entonces voy a posicionarme acá porque ahí termina la función y cierro miren aquí si se puso rojo y la última es de color negro y ahí nos va a dar clasificados porque se cumplen las dos condiciones aquí las dos se están cumpliendo la altura de Juan aquí está es mayor quiero ver ah no no se cumple verdad no se cumple por eso es que me da clasificado esta con esta que no se cumple con una que no se cumpla entonces ahí me da clasificado es que si se cumpliera tendría que dar altos pero acá no se cumple una que no se cumple entonces me da clasificado porque no no se da quiero ver la otra se cumpliría si la de Pablo si se cumple porque es más de 160 pero como la de Juan no se cumple entonces ahí me da clasificados o sea me genera el valor verdadero falso perdón la última dice igual si veamos que dice si la altura de Juan es mayor a 180 o la de Pablo menor a 180 deberá devolver Juan más alto si no Juan más bajo ok entonces empecemos otra vez a la altura de Juan si esto es mayor a 180 pero aquí falta anidar la verdad porque me dice acá o entonces voy a interponer acá siempre la función perdón o y ahí está el primer valor lógico el segundo valor lógico sería o la de Pablo dice aquí menor a 180 ok ahí termina entonces cerramos la función o para que no se nos olvide y cerrar el paréntesis coma porque cerramos ahí la condición y nuestro valor verdadero acá sería Juan más alto abrimos doble comilla Juan más alto cerramos doble comilla coma mi valor falso cuál va a ser Juan más bajo doble comilla Juan más bajo y cerramos doble comilla ya no tenemos más cerramos la función como tal ahí cerraríamos la función porque ya no hay más para hacer enter y ahí está me da Juan más alto porque vamos a revisar la altura de Juan es mayor de 180 no no se cumple la de Pablo es menor a 180 sí entonces se cumple una y como la función que estamos utilizando es la O con una que se cumpla me va a dar el valor verdadero y el valor verdadero acá es Juan más alto por eso me da esa respuesta ahí vean ahí como hemos utilizado en algunos casos la función simple solita solamente el sí que lleva su criterio valor verdadero valor falso y hemos hecho dos tres cuatro que sí llevan anidación esta que lleva la O esta lleva la O esta lleva la I y esta lleva la O cuál vamos a utilizar en dónde va a depender de qué es lo que ustedes queriendo buscar qué es lo que quieren obtener así va a ser usted la función que va a cómo se llama aplicar por eso es que estuvimos viendo primero estas funciones la I la O para que ya sepamos bien qué hace cada una de ellas para después ya sólo aplicarla cuando se necesite ok preguntas con esto que acabamos de hacer estamos bien vale ahí están las fórmulas para que nos las copien si fuera si fuera posible que en algún momento ustedes bueno porque ahorita las están haciendo están copiando todo eso si fuera posible que en algún momento cuando tengan chance ustedes eliminen las fórmulas o sea guarden o hagan una copia de todo esto eliminan las fórmulas y traten de hacerlas ustedes solitos para ver si les da el resultado y si han logrado comprender cómo es que se va aplicando cada una de ellas ok vaya pasémonos al otro al otro ejercicio también tiene que ir al anidamiento en esto les explico ¿Hola? puede volver a poner al anterior pero solo para no le tomen foto ah va ok solo le voy a tomar una foto no hay problema no hay problema no ustedes digamos ok gracias con gusto ok vaya vean en este aquí ya va cambiando también porque acá así vamos a hacer un anidamiento pero un anidamiento con la misma función que es la sí la que vamos a seguir la que vamos a utilizar acá veamos tenemos un equipo local hay un score tenemos un equipo visitante hay un score entonces ¿qué es lo que quiero que hagamos acá? ¿o qué es lo que quiero que aparezca? yo lo que quiero es que acá en el resultado me aparezca o bien ganador perdedor o empate en base a el score que se tenga en donde el equipo local es el que va a tener el como la el indicativo de acuerdo a este si este tiene más que este va a ser ganador si este tiene menos que este va a ser perdedor y son iguales tiene que poner empate así que pongámosle de una sola vez aquí un aleatorio pongamos un aleatorio entre aleatorio entre pongámosle 1,3 vaya para no ser tan del 1 al 3 y copiémoslo para acá y después lo copiamos acá y ahí dejemos lo que quede cambiando para que así vayamos viendo cómo va a funcionar ahí está todo eso si lo pusieron ya ok vale vamos a ver si quieren se fijan ustedes ahorita cómo va después lo tratan de hacer ustedes solitos este en el caso así como está ahorita los valores acuérdense los de ustedes van a ser diferentes como yo los tengo pero en este caso que los tengo yo así acá el resultado debería ser empate en el primero en el segundo debería de ser perdedor porque es en base al equipo local entonces ahí debería de ser perdedor en el segundo debe de ser ganador y en el último empate pero como esto va a ir cambiando y lo vamos a ir viendo entonces empiezo acá vamos a poner igual si el que comenzamos la condición ok vamos a tomar la condición y como hemos venido trabajando en este caso vamos a tener que ver los dos resultados entonces pero la lógica puede cambiar o sea cada quien puede tener una lógica diferente que ya lo hemos estado hablando yo voy a comenzar de esta manera voy a comenzar si el score del equipo local es mayor que el score del equipo visitante en este caso que debería de ser pero antes de eso como esa sería mi condición ya no tengo más entonces cierro ahí la condición y mi valor verdadero cuál va a ser aquí sería ganador cierro doble comilla porque eso es lo que quiero que aparezca coma mi valor falso cuál sería no le puedo poner perdedor ni empate porque si le pongo perdedor acá entonces el empate quedaría fuera y si le pongo empate perdedor quedaría fuera si se entiende entonces aquí tengo que anidar tengo que anidar y poner otro sí exacto otro sí y vamos nuevamente si esto como ya vi verdad que era ya hice la primera evaluación si era mayor puedo poner acá según como yo quiera poner le voy a poner ahora si esto es igual a esto eso sería mi condición entonces mi valor verdadero cuál sería en este caso sería empate verdad entonces doble comilla empate cierro doble comilla coma mi valor falso cuál sería hay algunos que hacen otra anidación acá pero por lógica si no es ganador y no hay empate entonces sólo queda una que sea perdedor cerramos ahí el valor falso cerramos el el cómo se llama la la función anidada vean ahí que me aparece color rojo y después vuelvo a cerrar paréntesis para cerrar la función principal y aquí ya tendríamos esto entonces venimos vamos a copiar la fórmula y empecemos a ver empate 2-2 empate 2-2 empate 1-2 perdedor 1-3 perdedor vamos a ver aquí me aparece un ganador 3-2 si está ganador aquí 2-2 empate perdedor y ahí vamos viendo donde hay ganador donde hay perdedor y donde va empate ahí se están cumpliendo las condiciones que pusimos o ganador o perdedor o empate vaya hoy tratan de hacerlo ustedes si no lo han hecho traten de ver si la pueden aplicar no importa que hagan la primera evaluación si es mayor si es menor si es igual o sea de acuerdo como hagan ustedes el criterio así es como ustedes van a ir diciendo cuál va a ser su valor verdadero y cuál va a ser su valor falso vale les doy unos minutitos para que lo hagan ustedes ahí si no lo han hecho las que están lo han hecho pero no lo han hecho si no fuera si no lo han hecho o no lo han hecho así si no siento está lomouth del cierto tú si o si se Gracias. Así que estoy de mi celular. Ah, vaya, ok. Me acabo de conectar. Ok, por eso ya no la veía por acá. Es que hubo un... ¿Bajón? Un trueno. Ah, sí, sí, de este lado también está lloviendo. Y se me fue de internet, ahorita estoy sin internet, estoy desde el celular. Ah, ok. Con datos. Ah, ya, ya, espero que no lo vaya a tener problema. Este, no sé dónde se me quedó, si no, ahí me avisa. Me quedé, íbamos a empezar a... No, sí, iniciando hasta lo de la... Lo de la fórmula. Ajá. Donde había que ponerle este... Sí, no se le podía poner... ¿Cómo se llama? Empate ni tampoco ganador. Ah, ok, va. Voy a ponerle de una sola vez aquí la fórmula entonces, para que vea cómo queda. Ok. Esta es la misma que para todos, porque aquí solo es una a la que vamos poniendo, le estamos poniendo ahí. Igual sí, ¿verdad? Abrimos paréntesis y ponemos el primer criterio. Ese es el de la primera función, el de la sí principal. Y evaluamos si el score del equipo visitante, o perdón, del equipo local es mayor que el del visitante. Si eso se cumple, entonces mi valor verdadero va a ser ganador, porque sería mayor, ¿verdad? Estamos hablando que es el score del equipo local contra el equipo visitante. Si no se cumple, entonces no le ponemos ni empate ni perdedor, porque si no uno de ellos va a quedar fuera. Entonces debemos de poner acá la anidación de la otra función sí. Y esa función sí se convierte, en este caso, en mi valor falso de, o sea, se convierte en el argumento de valor falso de la función principal sí. Sí, todo esto que estaba aquí. Esta es la condición de la primera función. El valor verdadero sería esto. Y el valor falso de esa condición, que es la principal, sería todo eso. Que en donde acá estamos anidando la otra función. Y lo que también deben de tomar ustedes siempre en consideración es que el igual no se vuelve a poner. Para poner otra función no se vuelve a poner. A ver, salvo que usted lo ocupe como un operador relacional, así como lo estamos haciendo acá, solamente ahí se utiliza el igual. Pero para el comienzo, por ejemplo, algunos lo ponen aquí otra vez. Antes de comenzar la función lo ponen el igual, pero ahí no se vuelve a utilizar, sino que siempre solo al principio. Y luego al inicio, exacto. Entonces aquí hacemos la comparación. Y si esto se cumple, mi valor verdadero va a ser empate. Si no se cumple por lógica, ya no me queda otra que si no hay ganador y no hay empate, entonces va a ser perdedor. Y ahí solo cerramos. Hay que tomar, hay que tener cuidado de fijarnos cuántas son las funciones que hemos abierto, porque la cantidad de funciones abiertas, así la vamos a ir cerrando también. copiaron, copiaron, copiaron la función ya, ¿verdad? No. Me voy a pasar a la otra, pero ustedes me dicen si se me han quedado en alguna de ellas. Esta, este cuadro que tenemos acá, vamos a ver. Ah, Jensi, es una, es un aleatorio, aleatorio, un aleatorio que puse. Es un aleatorio, aquí está entre un, quiero ver entre cuánto le puse, entre uno y tres. Entre uno y tres, puse. Ok, vamos aquí. Me avisa si todavía está haciendo el anterior para esperar, Jensi. Ok. Me avisa si todavía está haciendo el anterior para esperar, Jensi. Miguel, 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 Miguel. Miguel, no se le olvide, porfa, Miguel, que solo aparece con, con, con un nombre y un apellido. Mire, si me le puedo ir a poner su nombre completo, porfa. Vaya, veamos este cuadro. En, en el cuadro este, fíjense que vamos a tener que hacer un poco, o sea, vamos a hacer algo diferente, porque aquí ya no vamos a hacer que en todo nos aparezca un texto, sino que aquí ya vamos a ir con operaciones. En el primero, sí. Aquí hay dos que vamos a llenar, el estado final y la comisión extra. En estas dos vamos a hacer fórmulas. Entonces, vámonos con el primero. Dice acá, en el estado final, este que está acá, dice, será meta alcanzada si las ventas en al menos, en al menos un mes es mayor a 3,000 dólares. Entonces, eso indica que aquí vamos a pensar, igual, ¿verdad? Tenemos que empezar con la sí, igual sí, porque es una función condicional, igual sí. ¿Cuál sería la, la, la función que vamos a anidar acá? ¿Cuál sería la siguiente función? Sería O. O, exacto, porque aquí me dice que si las ventas en al menos un mes, o sea, con uno que funcione o que cumpla es suficiente, entonces sería la O y sería, haciendo la referencia a la venta que se ha tenido en junio, y esto tiene que ser mayor a 3,000. Esto es lo que le estamos diciendo, que el valor que está acá sea mayor que 3,000. Ese es el primero. Mi segundo, coma, mi segundo valor lógico, nos vamos acá para el mes de julio. Lo mismo, le vamos a decir que sea mayor que 3,000. Nos vamos con el de agosto a decirle también que tiene que ser mayor que 3,000. Y por último, este también, que sea mayor que 3,000. Ok, entonces aquí estamos poniendo cuántas condiciones, cuántos valores lógicos son cuatro. Porque es uno por cada mes, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Ya no hay más? No. Cerramos la función O, que en este caso se convierte en mi criterio de la función SI. Como todo eso es mi criterio, cierro mi argumento de condición, y ahora vamos al valor verdadero. ¿Cuál sería mi valor verdadero? ¿Qué tendría que aparecer acá? Meta alcanzada, ¿verdad? Ok, entonces abrimos doble comilla, meta alcanzada. Cerramos doble comilla. Y si no aparece, no dice acá que hay que ser. Entonces, para que no me aparezca nada, ¿qué debería de estar aquí? ¿Qué deberíamos de poner? Meta no alcanzada. Podría ponerse meta no alcanzada, pero si yo no quiero que aparezca nada, nada, que aparezca en blanco la celda. La comillas. Doble comilla, doble comilla, doble comilla. Cerramos la función ahí, ya no tenemos más, y ahí está. Vamos a ver. Aquí vamos a arrastrar la fórmula. Vamos a arrastrarla, copiamos, y ahí nos va diciendo dónde se cumple y dónde no se cumple. Como tenemos, ah, no, tenemos los mismos datos, ¿verdad? Entonces tendría que darles a ustedes también la misma cantidad. Sí, le da lo mismo, no, el mismo resultado, quiero decir. Le da lo mismo a ustedes. Las primeras dos metas alcanzadas y estas tres. Es correcto. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Fíjense también le dio eso. Vaya, en esta estamos haciendo lo mismo. Es una impresión en pantalla la que estamos poniendo, porque eso es lo que se nos está solicitando. Vamos a la otra. En el caso de esta, la que sigue acá. Ahí ya me apareció. Miguel, Miguel, no me aparece su nombre completo todavía, Miguel. A ver, pinta, perdón. Vamos con la comisión extra. En la comisión extra, ¿qué dice? Dice que se va a aplicar, no, Miguel, pero es que necesito que lo ponga ahí en el perfil. O sea, tiene que aparecer ahí en su cuadrito, aquí en donde aparecen los participantes. Ah, ok, ok, bueno, bueno. Gracias, gracias. Vaya, aquí dice que va a aplicarse una comisión del 3% sobre el total. Si las ventas sobrepasan los 2 mil dólares en cada mes. Ok. ¿Qué función es la que deberíamos de utilizar acá o la que vamos a utilizar para esto? De entrada, la sí, ¿verdad? De entrada, la sí. ¿Y cuál vamos a anidar? ¿Cuál sería? Trilla, ya. La I, ¿verdad? Ok. Porque ahí dice que las ventas deben sobrepasar los 2 mil dólares en cada mes. Ok. Entonces, venimos y hacemos lo siguiente. Entonces, vamos a poner igual sí y ponemos la I porque es la que vamos a evaluar. Y este sería el primer valor que sea mayor a 2 mil. Ok. Ya está el primero acá. Después, otra vez, vamos con Julio, que sea mayor que 2 mil. Después, agosto, que sea mayor que 2 mil. Y por último, septiembre, que sea mayor que 2 mil. Hasta ahí llega mi función I. Y hasta ahí llega mi condición. Hasta ahí. Luego, cierro mi condición y se abre mi valor verdadero. ¿Mi valor verdadero cuál va a ser? Ah, es acá donde se tiene que aplicar una comisión del 3% sobre el total. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? ¿Qué seguiría? ¿Qué paso tendríamos que dar para continuar? Vamos a ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Alguna idea? ¿Qué sería? No. En este caso sería poner el valor verdadero. ¿Verdad? Aquí vamos con el valor verdadero, exacto. Entonces, ¿cuál sería nuestro valor verdadero en este caso? ¿Verdad que no pudo, Miguel? Ah, tiene. Vaya, se lo voy a... Pero mire, Miguel, ¿verdad que se salió usted? Sí, sí, es que el teléfono se me lo está pasando ahorita, parece que no lo había colocado. Pero igual no me aparece todo. Vaya, mire, se lo voy a poner yo. Lo que va a pasar es que si se... Como se salió el tiempo que estaba antes, te va a quedar siempre con este nombre nada más. Entonces, yo se lo renombro acá. El problema es que si se sale o lo bota en internet, otra vez cuando entre va a volver a quedar nada más solo el primer nombre y el primer apellido. Si tuviera... Si se sale de repente y vuelve a entrar, me avisa para cambiárselo otra vez, por favor. Bueno, entonces acá me dijeron de que vamos a hacer ya la operación. Entonces acá, como ya tenemos, esta va a ser mi condición. Y aquí lo que me dice que lo que nos pide es que se aplique a una comisión del 3% sobre el total. Ok. ¿Qué es lo primero que hay que hacer eso para aplicar esa comisión? ¿Qué es lo que harían ustedes primero? Si se quiere aplicar la comisión. ¿Sobre qué es que hay que aplicar esa comisión? ¿Sobre la venta? ¿Cuál? ¿La venta? ¿Cuál, Marvin? ¿Cuál venta? Porque ya junio, julio, agosto y septiembre. Serían de cada mes. De todos, ¿verdad? Entonces venimos acá y vamos a aplicar la función de suma para decirle que me sume todas las ventas que están acá y esta me las multiplique por el 3% que es la comisión que se va a querer dar. Y entonces acá, no. Aquí cerramos el valor verdadero. ¿Mi valor falso cuál sería? En este caso, si no tiene comisión, entonces lo que ustedes quieran poner. O bien le quieren poner cero, o sea que no va a haber nada. Si le ponemos cero, vaya, fíjense bien acá. Cierro la función ahí y ahí me aparece. Le voy a aplicar el formato de contabilidad. Y si yo a esto le pongo que me... ¿Cómo se llama? Que lo aplique a todos. Miren, aquí me va a poner cero, 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 cero. Vamos a aplicar el formato de contabilidad y ahí me va a aparecer eso. Como son también los mismos valores que tenemos todos, entonces el mismo valor debería de aparecerles a ustedes. En el caso de esta, solo me pedía que fueran en al menos un mes que hubiera una venta mayor a 3,000. Por eso es que aquí me aparece meta alcanzada, meta alcanzada y en estas tres también. Bien, para la comisión no, porque la comisión me está diciendo que las ventas tienen que sobrepasar los 2,000 dólares en cada mes. No dice en al menos uno, sino que en cada mes. Entonces quiere decir que tanto en junio como en julio, en agosto y septiembre, todas tienen. Veamos la primera comisión. ¿Junio cumple? Sí, se pasa de los 2,000. Julio también, agosto también, septiembre también. Entonces, por ende, se aplica. Para el siguiente, junio no aplica. Con el primero que no aplicó, ya sabemos de qué me va a dar un valor falso. O sea, no me va a generar el valor verdadero, sino que el valor falso. Y así van a ir con todas las demás. Ustedes van a ir viendo cuándo se cumple, cuándo no se cumple. Cuando se cumplen las condiciones, que en este caso son todas mayores a 2,000, aplica la comisión. Si no se cumple, entonces no la aplica. Sí, se entiende. Pero para eso, como ya es una operación, aquí hay que hacer, y aquí estamos entrando ya con las operaciones, ya entonces empezamos a decir, queremos ahí aplicar esto. Bueno, si se cumplen todas las condiciones, bueno, ya vimos que todos se cumplen. Todo esto, que es la condición, se cumple. Ah, entonces sí, si se cumple, sume todas las ventas y después multiplíquelas por el 3%. Si no se cumple, entonces póngale cero. Ese cero, para que les aparezca esto acá, sí, tiene que estar formateado como contabilidad la celda para que le aparezca cero. Si lo pone como un formato general, le va a aparecer cero. Con formato de contabilidad, sí le aparece este guión medio. Que quiere decir que está a cero, que no tiene nada. Ahí está la fórmula, que quieren copiar. Ahorita se las estoy poniendo para que la copien, pero ustedes después traten de hacerlo. Porque la idea es de que ustedes lo vayan haciendo, que vayan practicando. Bueno, si ustedes me dicen si hay algo de esta fórmula, que no hayan comprendido, que no hayan entendido, me avisan para explicarla. Bueno, eso me ayuda con la fórmula de la columna G, solo para visualizarla. Ah, claro, ahorita. Espérense, se la voy a poner acá. Vaya, esa es la de la columna G, y esta sería la de la comisión. Esta es la de buscado final y esta es la de comisión extra. Gracias. ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? ¿Saben alguna función que se necesita para poder, que se puede aplicar ahí para esto? Yo solo quiero saber cuántos, no la cantidad como tal, sino que cuántos son los sueldos que son mayores a 500. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ese es el resultado que debería de darme acá. ¿Qué función debo utilizar para eso? ¿La función contar? ¿Perdón? ¿La función contar? ¿Contar? ¿Sí? ¿Ese sí cómo es? ¿Contar era así de que lo afirmó usted o era que la función contar sí me estaba diciendo? Sí, se puede utilizar la función contar porque dice que hay que contar los sueldos mayores de 500. Ajá. ¿Qué es lo que hace la función contar? Ah, no. Creo que no. Sí, de hecho creo que sí sería, pero sería anidada con así para ver si cumple el requisito de que sea mayor a 500. Ok. Porque la CONAR, recuerdo que dijo que contaba el número de sueldos, o sea, nos va a contar cuántos sueldos hay, pero no nos va a distinguir si es mayor a 500. Así que si ponemos una anidada con el sí, ahí le ponemos el criterio de movimientos, entonces ahí nos va a contar cuántas hay de eso. Ok. Vaya. Entonces, para no llegar a hacer eso y darle mucha vuelta y no salga más complicada la cuestión, vamos a utilizar la otra función que es la de, que también es una función lógica que es contar.sí. Entonces, vamos a poner, nos posicionamos acá, donde dice sueldos mayores a 500 y empezamos. Igual, contar, punto sí. Vean, ya vamos a otra función lógica. Me pide dos cosas, una de rango y después el criterio. Los dos en argumentos son obligatorios. Entonces, acá el criterio que va a ser esto, que sea mayor a 500. ¿Dónde lo va a buscar esto? Acá. Este sería mi rango. Todo esto. Marcamos eso, coma, mi criterio. Mi criterio es que sea, me está diciendo que sea mayor a 500, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir doble comía, mayor 500. Cerramos doble comía. ¿Por qué si no es un campo alfanumérico? ¿Por qué lo estamos poniendo entre doble comía? Porque como es un operador relacional, los operadores relacionales decimos, es esto igual a esto, o es esto mayor que esto, o esto menor que esto. Hay una comparación ahí, es una relación a la que se está haciendo. Pero en este caso, ustedes ven, aquí no tenemos, sino partimos de un solo desde el signo mayor que 500. Entonces, para que Excel, para que la fórmula me pueda reconocer esto, tengo que ponerlo entre doble comía. Y no es que es un texto el que va a aparecer, sino que es por la razón que les digo. Ya solo son esos dos argumentos. Cerramos la función y ahí nos devuelve 6. Como es un criterio que estamos estableciendo, por eso es contar.sí. Entonces, como que le está diciendo, mire, cuénteme siempre y cuando cumpla este criterio. Lo que en este caso es mayor a 500. Luego dice cantidad de programadores. Aquí vamos nuevamente a lo mismo. ¿Cuántos programadores hay? Otra vez la función, contar.sí, le ponemos igual. Contar.sí. Rango, el criterio ya tenemos acá que son programadores. ¿A dónde voy a ir a buscar el criterio? Acá, en todo esto. Ahí voy a ir a buscar mi criterio. Coma, ¿cuál es el criterio? Programador. Entonces, vengo. Aquí sí, ¿verdad? Como es un campo alfanumérico, doble comilla. Programador. Cierro doble comilla. Ya no hay más porque solo son esos dos argumentos. Cierro la función y ahí me va a dar que son tres. Vamos a buscarlo acá. Hay uno. Aquí hay dos. ¿Y dónde está? Aquí están tres. Ahí están los tres programadores que hay. Eso es ya con la función contar.sí. Porque cuenta, la función contar, recuerden, esa es lo que me cuenta, es la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Eso es lo que hace la función contar. Solita, solita. Máximo pagar de premio. Ese no lo hemos hecho todavía, pero lo podemos aplicar. ¿Cuál es la función para poder obtener el valor máximo? Ese es max, ¿verdad? Le ponemos igual max. Y acá, aunque no tenemos nada todavía, pero seleccionamos todo esto. Lo seleccionamos y ya cuando lo tengamos, ahí nos va a dar el valor. En este caso me da cero porque no encuentra nada. Sueldo mínimo. Aquí, sueldo mínimo. Entonces, vamos a aplicar. Esa sí nos va a devolver el valor. Le decimos min. Seleccionamos todo esto. Y aquí lo que vamos a tener es el sueldo mínimo. De todos esos que están ahí, ¿cuál es el sueldo mínimo que aparece? Ya tenemos esa. Luego, el promedio del premio para los diseñadores. Acá me va a cambiar un poco porque ya hay que utilizar otra función. Y aquí la función que vamos a tener que aplicar. ¿Quién de ustedes conoce la función promedio punto sí? ¿Alguien conoce la promedio punto sí? La vi hace muchos años. Pero por lo menos ya la había escuchado, ¿verdad? Entonces, como dice que aquí es parecido al de la suma. Ajá, de sumar punto sí. Entonces venimos y le ponemos igual promedio punto sí. Y vean que hay tres criterios. Perdón, tres argumentos. Rango criterio y rango promedio. Lo primero que me pide es el rango de qué. Va a ser del criterio. ¿Cuál es el criterio? Que busquemos a diseñador. Entonces, ¿dónde está eso? Acá. Acá es donde va a ir a buscar eso. Ese sería el rango. Dónde va a ir a buscarlo. Después, coma. ¿Qué me pide? Hoy sí, el criterio. ¿Cuál es? Diseñadores. Diseñadores no hay. Pero hay diseñadores. Entonces voy a venir a abrir doble comilla y poner diseñador. Cierro doble comilla. Y voy a utilizar el tercer argumento. El opcional. Que es rango de promedio. ¿Dónde va a ir a poner? En el premio. No tenemos nada, pero de una sola vez lo dejamos marcado para cuando lo saquemos. Ahí es donde va a ir a hacer y buscar y aplicar el promedio. Y nos va a dar esto. ¿Ve? Porque no está encontrando nada. Ahorita no está encontrando nada. Me adelanto a otra función. No es la primera vez que ustedes vayan a tener este... No es... No lo quiero llamar como problema, sino que vean este mensaje de error ahí. Ya, ya vamos a terminar. Ya ahorita vamos... Ya, Jenny, siento que... Ya se me cae. Vamos a poner... Vamos a terminar ahorita. Solo esta última. Cuando ustedes tengan esto así. Ustedes, digamos, quieren hacer un informe. No lo van a sacar con esto acá, que aparezca, vean el mensaje. Y no es que está malo, sino que es la función que no cumple. Entonces, para eso existe una función que se llama si.error. Que también es una lógica. En donde si ustedes le ponen igual si.error. Miren, aquí está. ¿Y qué me hace? Dice, me devuelve el valor si.error. Si la expresión es un error. Y el valor de la expresión no lo es. Y ahora veamos qué hace. Le voy a poner acá a esta anidar. Y le voy a poner la función principal si.error. Y solo tengo dos argumentos. Valor y valor si.error. ¿Cuál va a ser mi valor? Todo esto. ¿Y eso qué es? Es la fórmula que yo quiero que evalúe. Esta función, la de si.error, evalúa esta fórmula. Si en ella encuentra que hay un problema, me va a dar el otro argumento. O va a cumplir el otro argumento. Si no, la deja pasar. Entonces, aquí le pongo coma. Veamos. Si.error se abre y entramos. Toda esta fórmula que está aquí la evalúa. Que sería el argumento valor. Si no da ningún problema acá, la deja pasar. Si da algún problema, entonces, ¿qué quiero que haga? Lo que yo quiero que haga es que no me vea nada. No quiero que me aparezca ese error. ¿Y cómo lo voy a hacer? Abriendo y cerrando doble comilla. Cierro la función. Y entonces, ahí me da eso. No me está dando lo que yo necesito. Porque no hay nada acá. Pero tampoco me está dando el error. Y es justo eso lo que estaba buscando que me pasara. ¿Ok? Vaya. Pero dejémoslo hasta aquí. Vamos a seguir el mañana. Todavía nos falta mañana para terminar la semana. ¿Puede mostrar la foto del primero? ¿Cuál de todas? ¿Esta? Sí. Sí. Es que quería ver por qué. Ah, las comidas creo que me faltaban. No puse. O le puso mayor que 500, pero no le puso comida. Sí, ajá. Por eso entonces. No me da. No me da. Ok. Vaya. Ya hoy solo voy a pasar la asistencia entonces. Y ya con eso los dejo. Ok. 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 Jensi, perdón. Hasta ahorita estoy viendo ese mensaje. ¿Es de ahorita o es de antes? Lo que me estaba pidiendo de la fórmula. Perdón que hasta ahorita lo estoy viendo. El de antes. Y la puse o no la puse. Ah, ok. Ok. Vale. Ok. Vamos, pues. Tres. Dos. Uno. Gracias, Lester. Bueno, jóvenes. Te damos gracias entonces. Van a estar mañana, ¿verdad? Les pregunto porque mañana, porque mañana es viernes y. Pero ustedes, el cuerpo sabe que tienen clases. Hoy casi no estuve porque tuve problemas técnicos. Vale, ok. Cualquier cosa, traten de repasar, si pueden, y mañana lo vemos. Veo el video. Vaya, pues. Ponerme al día. Ok. Feliz noche. Se me cuida. Bye. Igualmente. Gracias.